En la Comisaría Municipal y Cancha de Básquetbol de Xucogolcintla, se llevaron a cabo diversos murales colectivos para compartir con toda la gente de la región de Las Joyas mensajes sobre el cuidado de la comunidad y el territorio, pues muchos pasan por este pueblo del municipio de Aguacuotzingo, en la montaña de Guerrero. Mi nombre es Domingo Jórez Humón, soy el comisario suplente de la comunidad de Garcinta. El motivo de nuestra reunión es para una preparación sobre unos murales para el medio ambiente, para que la juventud sea como el portavoz de continuar buscando un medio ambiente más mejor. La propuesta surgió del diálogo entre jóvenes, maestros, autoridades comunitarias y el equipo del Grupo de Estudios Ambientales, GEA. Se trata de que la escuela y la juventud participen en los esfuerzos para conocer, cuidar y disfrutar su terruño. Se acordó trabajar en equipos para cada proyecto de mural. Las propuestas expresan los conocimientos de cuatro jornadas de reflexión, investigación y creación artística de todas y todos los participantes. En los grupos hicieron lluvias de ideas compartidas en papelitos, también inventaron y compartieron frases o lemas temáticos para los murales. Nosotros elegimos nuestro futuro. Cuidemos nuestro medio ambiente. Cuidemos nuestra comunidad. Dilo a la contaminación. Cuidan nuestro futuro. Cuidan los recursos naturales. ¿Cómo se vería nuestra comunidad limpia? Si contaminas estás matando a las plantas y a los animales. Evita contaminar que el futuro sea de tus hijos. Algunos dieron ideas de cómo ilustrar el mural del maguey. Para el mural sería poner las cabezas de maguey o una fábrica, también los polinizadores y también los fabricantes. Que la semilla la dejen, se los hace un mar y que no las corten para que haya más maguey. También debemos de cuidarlo para que cuando los que quieran hablar lo puedan hacer. Cuidar el maguey y no lo maltratemos cuando esté pequeño para que dé más semilla cuando estén más grandes los magueyes. Que se vea el maguey así como una planta más saludable y también que se vea la forma de cómo cultivarlo. El compañero Pío Chávez presentó a Crisia González la muralista solidaria. Quien llegó desde la Ciudad de México. Así como al colectivo de jóvenes de comunidades del municipio de Chilapa. Que acompañaron y apoyaron esta iniciativa. Los grupos seleccionaron varios temas para pintar en los muros. El agua, la milpa, el maguey sacatoro, el medio ambiente, la alimentación sana y la comunidad. Y los trabajos continuaron ahora en círculos mayores en donde se propició el intercambio de ideas y se crearon los primeros bocetos. Muchísimas gracias. Apoyados por la pintora solidaria, cada grupo discutió para acordar los contenidos de sus pinturas. Diseñó sus bocetos finales para los murales colectivos y los compartió a los demás. Nuestro dibujo es un círculo dividido en dos partes. De un lado está la naturaleza donde hay vida, hay árboles, flores, un río con peces, pero en ese lado hay un punto con una calavera que significa muerte. Nuestro dibujo representa el símbolo del Jim Jam. Una parte representa lo bueno y en todo lo bueno hay un punto malo. En otra parte representa lo malo y en todo lo malo hay un punto bueno. El equipo nos tocó la contaminación y vamos a hacer un dibujo donde dibujemos a dos, una línea y un niño y vamos a hacer una parte donde ya está contaminada, el agua ya está rotando y en otra donde las personas están recolectando, limpiando el río y todo. Bueno, nuestro tema es salud y alimentación. Para ello, esta fue nuestra primera propuesta, donde está el plato del buen comer. Pues nuestro tema es amilpa y nuestro tema principal es tus, mis, nuestras raíces, es nuestro tema principal. Le pusimos unas manos en ellos, le están sosteniendo a la República Mexicana, le pusimos unas casas y algunos más dibujos. Bueno, la fiesta que se hace aquí, la principal yo creo que son los agujotes, que lleva cada persona que va allá, llevan pollos y un guajolote que lo matan allá. Los niños bailan allá cerca del manantial y hacen caldo para que las personas convivan. Gracias. Le pusimos este dibujo porque representa lo importante que es el maguey y dar a conocer cuáles son los polinizadores de día, pues son los colibríes, mariposas, abejas, avispas y de noche son los murciélagos. Además queremos dar a conocer nosotros el tema que dijimos que es maguey y zacatoro, patrimonio cultural. Habiendo llegado a acuerdos, le entraron alegremente a la acción pictórica, manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final nos despedimos de los jóvenes, de los maestros y de las autoridades. Se habló con el corazón y el sentimiento. Pues me siento feliz al haber pintado porque fue la primera vez que pinté un mural así. Me siento feliz porque nos quedó muy bonito. Mi bebé me sentí en un día. Decide un futuro mejor. Gracias. Descubrimos juntos que con el arte podemos aprender y compartir lo aprendido de manera sencilla, divertida, bella y profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!